I've been sleeping in a cardboard box And even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop En el día de ayer, porque ya pasó el tiempo, pero en el día de ayer fue cumpleaños de Diego Armando Maradona Para mí, el mejor jugador de la historia de la Copa del Mundo ¿Están de acuerdo conmigo chicos o estamos en desacuerdo? Para mí, Diego Armando Maradona es el mejor jugador de la historia de la Copa del Mundo ¿Saben por qué lo digo? Porque el Diego chicos, el Diego en una sola edición de Copa del Mundo metió 5 goles y 5 asistencias En una sola edición de Copa del Mundo Me puse a pensar y digo ¿Vieron cuando hablamos del Prime que es la excelencia futbolística que alcanzó un futbolista? O sea, lo máximo que alcanzó un futbolista en rendimiento Para ustedes, el Maradona del 86 es el mejor jugador de la historia Ese Maradona, por así decirlo, esa persona en el año 86 ¿Es el mejor jugador de la historia de este deporte? Tú lo que tienes que hacer es aprender a respetar a los que en verdad supieron jugar Tu dolor es que ves tu frustración reflejado en ellos y te escondes en la figura de Messi Cerrar las nalgas Ah, Vicky, perdón, Vicky, Vicky, perdón, Vicky Perdón, Vicky, perdón, Vicky, no, me disculpa, perdón, Vicky, me disculpa Perdóname, 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 no, perdón, Vicky, perdóname, disculpame De verdad, no vi en los cuentos Entonces, hablando de prime, chicos Miren, yo estuve pensando y digo ¿Cuáles son los mejores 5 primes de la historia de diferentes futbolistas? Maradona, 1986 Cristiano Ronaldo, 2013 17 goles en una sola edición de Champions League Picante, picante Lionel Andrés Messi Cuchitini Temporada 2012-2012 91 goles Picante Mamita, qué gordo machista, yo ya no te aguanto más ¿Me bancan, chicos? No, no te banca nadie Después, Pelé, Mundial 1958 6 goles en un mundial, doblete en la final Estoy pensando en el prime, o sea, en el mundial de un futbolista Zidane Zidane, Zidane, chicos Mundial 2006 Fue la figura Tremenda Tremenda figura ¿Ustedes saben, chicos, que Zidane Tiene 4 goles en mundiales Y 3 fueron en la final ¡Tremendo! ¡Una locura! Tiene 4 goles en mundiales, 3 en la final Bueno En 1998 ganó el mundial con Francia Metió 2 goles, los 2 en la final En los big moments En las bigs Después, chicos Ronaldinho Ronaldinho En el año 2005-2006 Para mí tuvo su mejor momento Tremendo Pero estamos hablando de Copas del Mundo, chicos Copas del Mundo Para mí no hay nunca un que hará Panadona Para mí Morón es lo más grande que hay, muchachos Lo más grande que hay No hay nada que supere al Diego 86 Y lo voy a argumentar con el siguiente argumento A ver Los hiciste mierda, Roman Los hiciste mierda, Roman Para mí, por ejemplo, Ronaldo Nazario 2002 8 goles en una sola edición de Copa del Mundo Muy bien 8 goles en una sola edición de Copa del Mundo Ronaldo 2002 Muy sólido Muy bien Después tenés Just Fontaine Como en el 40 Que metió 13 goles en una edición de mundial Pero bueno Ese es el dato más random de todos Tipo Nada, una locura Obviamente eso no es normal No es normal Pero Yo lo puse a pensar, chicos Y hoy cuando me levanté Vi un mensaje que decía Maragona ostenta un récord que pocos conocen Hay que ver si pocos conocen, ¿no? Que es culo que mucha gente quizá lo conoce Diego Armando Maragona ostenta un récord Que es el futbolista Más golpeado en una sola edición de Copa del Mundo En un mundial En siete partidos Le pegaron cincuenta y un patadas ¿Eh? En una sola edición de Copa del Mundo Le pegaron cincuenta y un patadas, chicos ¿Cómo te pegan tanto? O sea, no te pueden fajar tanto Entonces Yo lo que estoy diciendo es esto, chicos Y de verdad lo digo Y saben que yo soy el mesista Más mesista de todos, chicos De verdad Lo amo con mi corazón, al enano Pero digo las cosas como son Puede ser que el Maradona 86 Alcanzó un nivel En Copas del Mundo Que ojalá Messi En esta temporada Lo haga en este mundial Pero que todavía Messi no demostró Lo digo de verdad Y saben que yo lo amo en él Pero puede ser que Maradona alcanzó un nivel Que no sé si vamos a ver De otro futbolista En una Copa del Mundo Nadie alcanzó ese nivel, chicos No tiene sentido, chicos Ojalá que Messi lo consiga Repito Ojalá que lo hagan estos 20-22 Pero en Copas del Mundo Nadie lo consiguió Viglia 2014, ¿no, gordo? Viglia Exacto Y encima ahora va a llegar Messi con 35 años A esta Copa del Mundo El Diego Tenía 26 barra 27 Cuando lo hizo Pero si ustedes comparan O sea, quizás lo que pasa, chicos Yo siento que Maradona Del 86 Es mejor que Messi 2011-2012 Y lo del Lautaro del campo También fue una locura Cero goles en no sé cuántos partidos Está a la altura de Zidane Chicos Maradona No me pongan ¿Qué decís, gordo? NB Chicos Maradona del 86 Fue un animal Un animal Miren, se lo voy a mostrar Van a ver este video conmigo Y acuérdense Cuando ven este partido Este video Van a decir Gracias Van a decir Gracias Prepárense Para lo que van a ver Van a ver a este futbolista Que parece de otro nivel Lo digo yo Que es del año 2007 No quiero mandarle sumo, chicos Me miro todos los partidos de Messi Este futbolista Ojalá Ojalá que Messi El mundial que viene Juegue un tercio Un tercio, pido, eh De lo que jugó este muchacho En este mundial Voy a poner esta música Porque el video tiene copy Fija Así que voy a poner esta música Chill Este Maradona Es más que este Messi 2014, amigo Pero chicos Lo digo de verdad, amigo Lo digo de verdad Saben que yo a Messi Lo defiendo a copy y a espada Amigo, lo tengo pegado En todos lados No tengo nada del Diego No soy fan de Maradona Pero miren este Resúmenselo, pido, por favor Prepárense lo que van a ver Permítanme mostrarles nada más Permítanme mostrárselos Después me critican Miren Miren esto, amigo Prepárense lo que van a ver, eh Es un resumen Del mundial de Maradona De todos los partidos Un poquito de cada cosa Prepárense, eh Realmente Este video te demuestra Que Maradona ganó un mundial No voy a decir solo Porque es una falta de respeto Pero ganó un mundial Sin tener Tanto equipo, eh Prepárense lo que van a ver Voy a checar mi cámara Y acuérdense lo que les digo Van a decir gracias después Van a decir gracias Al Diego Prepárense Ahora por un mes y medio En Prime Y porque el gordao este Lo dice ahora Es mejor que Messi Mamita Zenen Sabe más que este gordo En V Mirá, Tretubi No es esto, eh Mirá después No es este gol Yo creo que no es el resumen Del entero No es esto Ahí arranca Miren, eh Ahí arrancó el mundial Contra Italia Fase de grupos Puma Dormir Me parece lo que van a ver, eh Esto recién arranca Otra contra Italia A mí es una copa del mundo Gente, acuérdense Mirá como en cara Como un toro Entre tipos Q grande El Diego Argentina, Argentina, Argentina Te vi, te vi Te vi A la cabeza Pum, sacá del medio Tiene un aire al pulpo González Acuérdense Una copa del mundo, amigo Mirá, se pase Mirá, se pase Por favor Te lo pido Saca del medio Alemania Corre Corre Somos campeones del mundo Corre, corre Pum Ahora bien Un poquito Karen, Karen, Karen Sigan, sigan pegando Cagones de mierda El rifle El rifle Varela Era mejor Gordo Oh Guapio, juega tranquilo Gordo Gordo De todos los documentales Que viste de fulgo ¿Cuál es tu prefer? Uno de Netflix, amigo De Maradona y Pelé ¿Cómo hace así? Contra la límica Semi de Copa del Mundo Semi de Copa del Mundo Semi de Copa del Mundo Pum A cuatro tipos Nos vimos No hay gente de nada De Cobra Dale, chicos Basta, Diego Basta, Diego Basta, Diego Esto es la Copa del Mundo, amigo Basta, Diego El pase que mete, amigo ¿Qué es eso? El murazo que le mete Muy lindo todo lo del Diego Pero no se compara Con L-A-N-G-O-N-I ¿Con Angonias y vos? Eric Garcés Se lo come crudo, amigo ¿Qué? Sí, burrazo ¿Cuánto dura el video, gordo? Hasta que empiece el Mundial A ver si lo vas agilizando Que me está viendo Está viendo a Maradona, amigo Vos solamente son los pibes Que me dicen Che, gordo ¿Ves los goles de Benetton? Vemos los goles de Benetton, amigo Estás cargando Está viendo al Diego, amigo ¿A qué te deja? Oh Ja, 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 ja Ya veo que chico Que veo que chico Que burrazo Uy, alto cabeza Solo he metido Zidane Opa Que locura, amigo Como en cara a todos Me da igual, amigo Me da igual todo Me da igual todo el chabón Que carajo, amigo Qué animal, por favor Uy, ¿qué pasó, Diego? ¿La decían, tiro? Bueno, claramente no la decían En el Diego Defiende más pique Hoy en día Dale, gordo Y por cierto Unce dos toneladas ¿Por qué son tan haters De los defensas, boludo? Son malos Pero bueno Era lo de la época O sea, chicos ¿Por ustedes Me están cargando? O sea, por ustedes Van Dijk En su máximo nivel ¿Lo para el Diego? Dale, chicos Lo acaba bailando, amigo Lo acaba bailando el Diego, amigo Lo saca a bailar Lo saca a bailar, amigo Dale ¿Me están cargando? Lo saca Lo acaba bailando Amigo, Maldini se lo come Sí, sí La abajo le come, amigo Dale ¡Opa! Che, no hay música, amigo Otra vez se me ha salido un poco No hay música Diego bailaba a todos los defensores italianos de los 80 y 90 Que eran de los mejores de la historia Maldini Baresi Costa Curta Etcétera, etcétera Muy bien, amigo Muy bien Es verdad Totalmente Factos El Diego del 86 fue superlativo Pero Messi no tiene la culpa que su técnico haya sido el Diego El Messi 2011 sobre 12 es el mejor de la historia lejos Porque Cristiano es mejor jugador que Diño Porque es mejor jugador, amigo Porque Diño duró 3 años en su prime Y Cristiano lleva 15 años siendo de los mejores del mundo Me estás jodiendo Es muy fácil, amigo Porque Diño tendrá 200 goles y tiene 800 y pico Me parece que es mejor, amigo Cristiano es mejor que Ronald Diño No tengo ningún tipo de duda, amigo No tengo ningún tipo de duda Mirá, mirá como atrás, amigo Pelé, Diego, Pelé Mirá como la agarra el burro Sí, boludo, es mejor, chicos A ver qué decía el Diego acá Quiero escuchar lo que decía el Diego Lo quiero con toda mi fuerza, realmente Porque yo lo espero ¿Le digo Maradona? Mirá, yo lo Yo lo espero Lo quiero con toda mi fuerza, realmente Porque si es el Mundial de Maradona Será el Mundial de la Selección Argentina Chicos, claramente no tengo ningún tipo de duda, amigo Cristiano es más que Ronald Diño, chicos Por favor, no sentamos Por favor, amigo Qué golazo de esto, amigo Qué golazo, amigo Pero, amigo Si hablas de constancia El Diego ¿Cuántos años tuvo? Comparas carrera Cuando te conviene Si hablamos de Prime Messi El Diego Y Pelé Comen en una mesa sola Pelé Bueno, no tengo datos Pero puede ser Pelé Pese a decir Ronald Diño Pelé O sea, si Ronaldo, amigo Y Ronaldo Ronaldo tiene ocho goles, amigo Mundiales Aparte, mi pregunta es la siguiente ¿Quién dijo que el Prime de Ronald Diño Mejor que el Prime de Cristiano? O sea, para vos Los 17 goles de Cristiano en Champions No cuentan Los 48 horas de la Liga No cuentan Niños más talentosos Cristiano puro penales Dale, amigo Dios mío Siga, Diego Bolazo No ¿Cómo erra eso, amigo? Por Dios Amigo, el Diego Carrió una locura Amigo, ¿quién crack era? Por favor Gracias, Diego Muchas gracias Gracias, boludo Gracias a vos Tengo el orgullo de decir Que tengo dos copas del mundo Amigo Gracias Qué animal Amigo, mirá como en cara Como un toro No lo pueden parar Estos cagones de mierda Contra Alemania Mirá lo que pasa y que pone Contra Alemania Encare Chicos, a vos sabés que esto es Alemania, eh Alemania Alemania, amigo Y contra Uruguay, gordo Uruguay, ganamos, amigo En este mundo Uruguay, ganamos Mirá esto, por favor Mirá esto, mirá esto Mirá esto Mirá esto Mirá esto ¿Cómo hace eso? Bueno ¿Y eso? ¿Y eso? Bueno Ya no da más Ahora no da más Corra, Diego Corra, Diego Corra, Diego Qué jugador el Diego No sabía que eras tan bicho Lo ver gordito Pero es verdad Cuando comparas datos Comparas los que a ti te convienen Y siempre los cambias Sos un cagón gordito Posdata te quiero Yo te quiero, pa ¿Por qué soy un cagón, amigo? Pues sí Cristiano más que Ronaldinho Soy un cagón Pues sí Cristiano más que Ronaldinho Soy un cagón Porque no hablas con la verdad Cobra Hablo con la verdad Me estoy diciendo que para mí El premio de Ronaldinho Es muy bueno Tampoco le bajamos el peso Al fan de Cristiano Que metió 48 horas el día Y 17 horas en Champions O sea, no le iba a temporada igual Tuvo una con 48 horas el día Y otra con 17 horas en Champions Igual, ¿no? Sacuda ¿De dónde le metió? ¿Cómo pegan los coreanos, boludo? Sí, gordo Porque el estilo de Ronaldinho No lo vamos a volver a ver Cristiano quedará como uno más En la historia Yo creo que repondes En ese comentario, amigo Cristiano quedará como uno más En la historia Sí, uno más Como 800 goles 540 en Champions Uno más Ahí, porque pintó Mañana sale otro Dale, gordo Puro empujar y penales Pero ¿qué les pasa? Chicos No es que yo soy bicho lover Ustedes son Anticristianos ya, boludo Son anticristianos Puro penal Puro empujarla Para, 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 para Le doy un comentario en el momento Sacá esta mierda, cobra Chileno ¿Es posible que le digas Sacá esta mierda A un video del Diego Que tiene dos finales Del mundo disputadas Más que cientos Más que cien años De tu historia Y más que seguramente Trecientos años De tu historia Diego, por favor Que sea más educado Del Diego amigo Por favor te lo pido Por favor te lo pido Diego tiene dos finales del mundo Disputadas amigo Vos nomás si no tenés disputado Es una copa américa Por penales Así que por favor te lo pido Ubícate Entonces si el prime del Diego Es más que el de Messi El mejor de la historia Es el Diego No Es Messi Yo creo que la mayor Exposición de un futbolista A la historia Es la de Diego del 86 Pero la mejor Exposición de un futbolista Alcanzando su máximo nivel En copas del mundo Es la del Diego amigo Messi no alcanzó nunca Este nivel en una copa del mundo Ojalá lo alcance Pelé en el mundial Es superior a Maradona No 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 amigo Marona tiene tres mundiales Perdón Pelé tiene tres mundiales ¿Qué tiene que ver? Pero nunca tuvo el nivel Que tuvo Maradona Nunca tuvo en un mundial El nivel que tuvo Maradona Pero en el 48 Metió dos goles en la final Está todo bien Metió cuatro goles En todo el partido también O sea en todo el mundial Metió en total seis goles Está bien Pero ni en peor Alcanzó el nivel Que alcanzó Maradona amigo El mejor jugador De la historia de la copa del mundo Para mí es Maradona Sin ningún tipo de duda amigo Pelé full carreado amigo Si boludo Pelé carreado por Garrincha Carreado por Jair Zinio amigo Obvio olvídate Amigo full carreado Por saber otros pelees amigo Tengo info que en el secundario Estaba arreglado ese mundial amigo Para pelé Estaba arreglado amigo Amigo pelé este carreado Por un futbolista que nadie conoce O sea nadie conoce Pero fuera de juego amigo Carreado por Jair Zinio Dale Te dije cagón Porque siempre cambias datos Y opiniones a tu conveniencia Nunca mantienes lo mismo Y por eso es muy fácil domarte Hasta un mexicano No te tiene de hijo O sea ustedes me bardean Pero no argumentan nada ¿En qué me tenés de hijo? Cabeza de chorlito ¿En qué carajo me tenés de hijo amigo? ¿En qué? ¿En qué me tenés de hijo pichón? Si a Maradona le daban El césped que hay hoy en día Donde la pelota rueda Y no pega ni en el saltito Te ganaba dos mundiales más Totalmente amigo Crack amigo Crack Crack Mega crack Mega crack Para mí no boludo Para mí Maradona es el mejor jugador De la historia de la copa del mundo Es el mejor amigo Nadie alcanzó el nivel Que alcanzó el Diego Nadie lo alcanzó No no Obviamente Mejor jugador de historia es Messi amigo No hay ningún tipo de duda El máximo ideal de un futbolista en general Lo tuvo Messi en 2012 Está bien Pero tengo una consulta ¿Qué es más difícil? ¿Ser el mejor jugador del mundo En clubes O tener tu mundial? Ese mes romperla ¿Qué es más difícil? Gordo recreativo Olor a chisito Participo por el Fiat 1 Te quiero ¿No sienten que el mundial Tenés una presión tremenda Y que estás obligado A que sea tu mundial Representás a tu país amigo? No es fácil chicos Muchos futbolistas en la historia Tuvieron grandes niveles en clubes Muchos brudos Pero en mundiales muy pocos En mundiales que vos digas ¿Qué mundial este muchacho La rompió toda? Muy pocos amigo Porque durante todo un año Vos tenés 60 partidos Para romperla Un mundial Tenés 7 partidos Tenés 7 partidos Que tenés que demostrar Que sos el mejor jugador del mundo En 7 partidos En un mundial Tenés 60 partidos En un mundial Perdón En una temporada Entonces Para mí Tener 7 partidos Y ser el mejor En 7 partidos Es mucho más difícil Y sobre todo Sabiendo que cada vez El rival es más complicado Ranking de Fools Recibió 6 mundiales Maradona 53 en México Maradona 50 en el 90 Maradona 82 También recibió 36 Ortega Mirá boludo Mirá Ortega en el 98 En el 33 Murra le metieron Y Ardiles También de Argentina En el 78 Gordo el M A Messi no lo marcaba Lo marcaban entre 4 Y se la jugó toda Pero no ganó el mundial Eso no quiere decir Que sea menos ¿Quién habla de menos? Kiori Por favor Amigo Amo a Messi Es mi máximo ídolo No entienden Lo que estoy diciendo Es que Messi Chicos Messi en 2014 ¿Juego a Maradona en 86? No También fase de grupos La rompió toda La rompió toda Pero si os comparás Octavos De Argentina Contra Uruguay Del Diego 86 Contra Messi Contra Suiza Peleado si querés Cuarto de final Contra Bélgica No fue la figura Messi Contra Inglaterra El Diego hizo todo Semifinales Contra Holanda La figura no fue Messi Messi jugó bien Pero no fue la figura de la cancha Fue un partido disputado El Diego metió doblete Contra Bélgica La final del mundo Lamentablemente con Messi Nos tocó perderla ¿Ok? El Diego metió un pase filtrado Que nos sacó campeón del mundo Repito Y no es chicos Pegarle a Porque Messi salió campeón del mundo Y Diego no Chicos El máximo ídolo Y el mejor jugador de historia De este deporte Es Lionel Messi ¿Ok? Lo quiero dejar en claro Estoy me refiriendo Al rendimiento individual En esa copa del mundo Para mí Lo del Diego 86 Es muy difícil de alcanzar De hecho Nadie En las copas del mundo Lo alcanzó Nadie Y eso no pasa nada amigo Se puede decir Y no pasa nada Y eso no pasa nada Bien D Tepes の Tepes